hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy les estoy haciendo este pequeño vídeo es una reseña dándoles mi experiencia acerca con esta lámpara que es para secar las uñas que son en gel es de esta manera la que yo compré se llama sun 9s aquí como pueden ver es una lámpara que es dos en uno trae secado para esmaltes led y también v también aquí nos dice que es de 24 watts es de esta manera la cajita en la que viene esta lámpara esta lámpara yo la compré por amazon me costó 24 dólares con 99 centavos que me pareció muy buen precio y también cuando me la mandaron me la mandaron muy segura no venía solamente así venía en otra caja y también traía alrededor una cubierta de hielo seco lo cual protegía muy bien esta lámpara entonces llegó perfectamente bien la lámpara también llega muy rápido por ejemplo yo la encargue el día de hoy y al siguiente día ya la tenía en mi casa entonces me llegó muy rápido y aquí les voy a mostrar de qué manera es esta lámpara aquí por esta parte la vamos a abrir yo esta lámpara ya la he utilizado varias veces la verdad me ha salido bastante buena entonces se las quise recomendar a las personas que les gusta pintarse las uñas pues constantemente aquí está la lámpara es de esta manera tiene esta figura como si fuera una media luna aquí están todos los foquitos aquí también tiene el botón de encendido y aquí tiene para que lo conectemos a la luz también aquí está incluido este que es el cargador para conectarse a la electricidad y también aquí en la parte de adentro traía este instructivo este instructivo es para nos muestra cómo pintarnos las uñas limarlas también cómo usar la lámpara entonces es un instructivo muy completo y este pequeño plastiquito que tengo aquí es con el que venía amarrado el cable de este de este cargador y la voy a conectar a la luz para que ustedes vean de qué manera es que funciona esta lamparita les voy a mostrar cómo es que prenden estas luces para las personas que no tengan esta lámpara y estén interesados aquí ya tengo este cable conectado a la electricidad aquí en la orilla tiene donde conectarse es muy fácil de conectar aquí está y también aquí muestra el tiempo que ustedes quieran poner no viene con numeración si ustedes quieren 30 segundos solamente oprimen este botón una vez y aquí ya encendió para durar 30 segundos si ustedes lo que quieren es un secado en 60 segundos vuelven a oprimir este botón y cambia hacia 60 segundos aquí están todos los foquitos prendidos y también lo que me gusta de esta lámpara que no calienta mucho entonces no no se siente muy caliente en la piel también abarca bien lo que son las cinco uñas entonces no necesitan de estar secándose primero dos o tres sino que abarca perfectamente bien lo que son las cinco uñas y ya cuando ustedes la quieran apagar solamente oprimen nuevamente el botón y se apaga también lo que me gusta de esta lámpara que si ustedes no quieren poner tiempo solamente es de que ustedes pongan la mano en la parte de adentro y automáticamente se prende así como lo pueden ver aquí entonces aquí si ustedes gustan durar más tiempo con la mano dentro de la lámpara lo único que hacen es meter la mano y ya está listo otra cosa que les quiero mencionar es que como esta lámpara no tiene una temperatura muy alta por ejemplo si su esmalte dice que te es que seca en 30 segundos lo que pueden hacer es ponerle 60 segundos es lo que yo hago los esmaltes que casi siempre yo uso dice que pueden durar hasta 60 segundos en secarse que es un minuto lo que yo hago es que los pongo 120 segundos que vienen siendo dos minutos y pues yo decidí recomendarles esta lámpara ya que yo ya la utilicé entonces siempre les recomiendo productos que ya ha utilizado yo yo antes lo que hacía es que iba al salón y me ponía las uñas de acrílico la verdad me arrepentí mucho ya que las uñas se me comenzaron a maltratar bastante y aparte de eso se me comenzaron a poner muy delgaditas entonces decidí ya no utilizar el acrílico pero a mí la verdad me gusta siempre traer las uñas pintadas entonces tomé la opción de comprar esta lamparita para ver qué tal salía y la verdad si sale muy buena seca muy bien las uñas yo pues no tengo experiencia pintándome las uñas pero aquí les voy a mostrar me la seca perfectamente bien estos esmaltes que yo uso me duran hasta dos semanas solamente que a mí me aburra el color entonces me lo quitó antes pero si no me dura hasta dos semanas y también pues de esta manera nos estamos ahorrando un poquito de dinero yo cuando iba también al salón a ponerme las uñas a mí me cobraban 35 dólares por el relleno ya ven que las uñas se comienza pues a recorrer el acrílico entonces por rellenarla me cobraban 35 dólares aparte de eso si yo quería esta uña de otro color me cobraban 5 dólares extras más aparte yo le daba a la muchacha propina entonces casi siempre me venían saliendo como en 50 dólares y esto lo hacía cada dos semanas era bastante el gasto que yo tenía y pues ya con esta lamparita me ha ahorrado muchísimo aquí les muestro nuevamente la cajita como es para si ustedes la gustan comprar por amazon o en alguna tienda entonces esa es la que yo estoy utilizando me ha salido bastante buena espero pues este vídeo sea de su agrado para las personas que les gusta pues traer sus uñas pintadas también si ustedes quieren me dejan saber en un vídeo que esmaltes son los que yo he estado utilizando que me han funcionado muy bien y yo con mucho gusto les voy a estar compartiendo un pequeño vídeo gracias por verlo les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas hasta luego